Yo recuerdo muy bien de aquel día Que por primera vez te conocía Tú coqueteabas y yo no lo sabía Que era a mí a quien más quería Recuerdo momentos en que me invitaban A tu cárcel de amor y quedé preso Con sentencia de amor pagando con mi cuerpo Y cómo piensa pagar un millón de besos Niña, niña coqueta Niña, niña coqueta Coqueta, niña coqueta, niña Misionero de amor Soy culpable, lo entiendo Abre tu corazón con llaves de tu cuerpo Con sentencia de amor Hoy aquí me encuentro No sé cómo pagar el millón de besos Niña, niña coqueta Coqueta, niña coqueta Niña, niña coqueta Coqueta, niña Coqueta, niña coqueta Niña, niña coqueta Niña, niña coqueta Niña, niña coqueta Niña, niña coqueta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!